No hay color, o sea, ¿por qué? En cambio son los mismos centímetros cúbicos, es decir, tienen el mismo motor, entre comillas, pues porque lo que se hace es que se esfuerza, con lo cual provoca muchísima más potencia y se revoluciona mucho más, se puede llegar a revoluciones... A más revoluciones, más temperaturas. Exacto, eso genera más calor y con esto se soluciona. Con lo cual esta es una tarjeta que creo yo que está súper dedicada a los que le gustan llegar al tope de... Al tope de gama. De gama, ¿no? ¿Qué se puede esperar de una cosa así? Hombre, esto es lo que se espera, es que lo que le... Hay una frase en inglés, no sé cómo se pronunciaba, que era Ejecandi, que le decían, que era... Le dicen los americanos. Sí, es que para ponerlo, digamos, podéis poner todo en los gráficos al máximo. Máximo de resolución... Un caramelo para la vista, ¿no? Es decir, todo a tope. Todo a tope. Que tú veas los gráficos y estés perfectamente liso, fluido totalmente en los juegos, en todos los aspectos, en fin. Para poder... Los jugones más exigentes. Es decir, que es una tarjeta que es bastante potente. Esta, digamos, ya es una versión más antigua, ¿vale? Pero que sigue todavía dando muy buenos resultados. ¿En qué gama de precios está? ¿No te estoy dividiendo el precio? No, esta ya está bastante más barata. Esta te va a costar 160 euros, 170. Pues porque ahora ha salido un modelo mucho más nuevo. Hombre, está bien, porque se te tropea el radiado de la moto. Último caso, tú bien, puedes coger la tarjeta gráfica, ¿no? No, esta gráfica, digamos, cuando salió en su día, eran gráficas de 500 euros. Sí. 400, 500 euros. Sí, lo que no te has traído un último modelo. Te has traído para que veamos en... No, la misma es que no tenía, digamos, de las últimas... Sujeta así esto, por favor, esperando. Voy a coger la cámara pequeña. Vamos a enseñar otra cosa. Y hemos hablado antes de este conector. A ver, aquí está este conector. Manolo, cuando quiera, nos pincha, por favor, eso. Miremos la tarjeta y en la parte trasera hay eso. Esto es porque necesita asteroides, ¿no? O sea, es una tarjeta que consume tanto del procesador que a través del conector que tiene aquí abajo, que lo vemos ahí, que es como se conecta la placa base, que por ahí también toman la corriente, la alimentación, no es suficiente. Es decir, la alimentación que le puede dar la placa base con el conector del zócalo no es suficiente y hay que reforzarlo con esto. Que además hay dos porque quiero imaginar que uno es para el sistema de refrigeración y el otro es para la tarjeta, ¿no? Es que hay gráficas, digamos, son gráficas de gama alta, necesitan doble alimentación. Porque los chips que llevan, aparte de la refrigeración, pues necesita tener más alimentación. Recordemos el trayecto. Mira, tenemos la parte dorada que es el, digamos, el disipador de calor que funciona por aire. Y es decir, aquí no esperen que vean agua, si ven, son simplemente láminas de aluminio que dejan un espacio entre ellas para que ventile, para que pase el aire y se disipe el calor, que es una característica del aluminio. Pero aquí no hay agua. El agua está aquí, justo encima del procesador. Hay una especie de, vamos a llamarlo estanque hermético, lleno de agua, en el que el agua circula gracias a otro aparatito que hay conectado aquí, que es la bomba del agua. Eso es un motor con una hélice. Sí, sí. Lo que hace es impulsar el agua. ¿Cómo lo impulsa? Pues, fíjense, está claro cómo es. Desde aquí la sube por este tubo y la inyecta aquí. Correcto. Pero ¿de dónde viene? Viene de aquí. Aquí hay un radiador que tiene Fernando aquí, que lo podemos ver así, como lo de los coches en el que el agua circula. Por delante hay un ventilador. Eso enfría el agua y la inyecta. Podría funcionar tanto en este sentido como en el otro. Ya habría que verlo. Yo supongo que el agua fresca vendrá por aquí, por el tubo este. Lo que hace es que normalmente suelen inyectar el agua fría para que... Claro, la cuestión es que el agua fresca tiene que llegar aquí, claro. Claro. Inyecta el agua fría, absorbe la caliente y hace un circuito. Vale. Bueno, esto es un sistema un poco... Extremo. Extremo, pero el que le gusta, oye. Bueno, lo último que tenemos que ver es las tarjetas, que hay muchísimas más cosas, pero vamos a simplificarlo un poco. Es la conexión. Ya sabemos que la alimentación también influye porque puede ser que nuestra fuente de alimentación del ordenador no tenga la suficiente potencia para alimentar esto y varios discos duros. Tendríamos que tenerlo en cuenta. Pero lo segundo es, ¿y cómo conecto yo la tarjeta gráfica al PC? Realmente hoy casi hay una sola respuesta ya en los tiempos lógicos. El PC y el PC. El PC y el PC. Por favor, Fernando, vamos a ver los tipos. ¿Te has traído de varios? No me traigo. El AGP no me traigo. El AGP no te has traído. Bueno, no importa. El AGP ya va un poquito al baúl de los recuerdos. Es que ya cuesta trabajo encontrarla. Sí. Este conector que hay aquí. Esto va al zócalo de los gráficos de la tarjeta. Esto, dependiendo de la disposición de esos pinchitos, la longitud y esta serie de cosas, ha ido cambiando con el tiempo. Comenzó con lo que era un conector ISA de 8 bits, 16 bits. BESA después. PCI después. AGP después, que es un conector más similar a este, que era ya un loader en el ordenador específicamente para gráficos. O de dos tipos, AGP de dos tipos también. Velocidades diferentes y demás, pero que era específicamente para gráficos. Y nos encontramos con que ahora la moda es el PCI Express. Es decir, volvemos a la anterior, al PCI, pero Express. Express, ¿por qué? Porque tiene mucha más velocidad. El primero era de 8X, que era igual que la antigua AGP, y ahora la actual que va a 16. Con lo cual, con esto lo encajamos en nuestro ordenador y a través de estos pequeños pinchitos, que lo que llevan es toda la información de la tarjeta, es cómo se comunica con el resto del sistema. ¿Cierto? Cierto. Recomendación, PCI Express. No, es que ya otra cosa, otra acción no hay. No hay, ¿no? Bueno, hay algunas tarjetas todavía por ahí, para aquellos que... Sí, pero eso está más bien pensado para equipos antiguos, que se te rompe la gráfica, porque la disipación antigua de la gráfica era muy mala, y se terminan quemando. Claro. Por la relación, las opciones que hay es poder reparar ese equipo, no tener que tirarlo, y compartirlo nuevo, sino que le cambia la gráfica. Es un modelo básico, y por lo menos sigue andando el ordenador. Bueno, creo que hemos hecho un pequeño repaso, entre comillas, de todas las posibilidades que te cuenta la gráfica, desde la ventilación, que llama mucho la atención. Hasta con la conexión, los conectores traseros, y la refrigeración, el overclocking. Podríamos hablar de muchas más cosas, pero ya es que es cuestión de no abusar del tiempo de nuestros telespectadores. Hacemos un monólogo aquí, de gráfica. Exacto, es solamente una diferencia. Hay otra opción, que dependiendo del entorno en el que estés trabajando, puede que necesites, que si la ventilación es activa o pasiva. Exactamente, en equipos de salón, lo que se suele utilizar son las gráficas estas, que son de ventilación pasiva. Eso quiere decir que no lleva ventilador. Exactamente. Hablando de claro, veámoslo, para que lo puedan ver de cerquita. Esta se llama pasiva, porque lo que le enfría solamente es la circulación del aire, que ella solita entra por esta ranura, o por la que le despide la propia caja, o lo que sea. Pero aquí no hay ningún ventilador. Eso teniendo una... De hecho, a ver, casi que se ve ahí algo. Casi que se ve el procesador. No, es que el procesador realmente lo tenemos aquí. A ver, que no lo vemos. Oh, que lo tenía por detrás. Vale, con los pipes, ¿no? Exactamente, es que esta gráfica, cuando la ponemos en el ordenador, la ponemos en esta posición. Claro. Lo que pasa es que el calor, como sube, pues digamos, simplemente por la propia física de la temperatura, pues digamos, va a despedir el calor. Vale, con lo cual lo que tiene es el radiador ahí, y un sistema de aire, sencillamente, que hace que circule el aire. Con cualquier ventilación de la caja, va a absorber el calor de aquí. Claro, crea que no hay nada que ventile de por sí. Tiene que tener algo de ventilación la caja. Sí, pero ya no. Eso evita ruido. Bueno, porque además es muy típico que con el uso, las tarjetas gráficas empiecen a sonar los ventiladores. Sobre todo los ventiladores pequeños. Veamos esta. Esta, por ejemplo, es activa, porque claramente, lo están viendo, tiene un ventilador que hace que circule el aire. Bueno, pues salvo ese caso, que sí es importante también a la hora, por ejemplo, de elegir si nosotros queremos ponerlo en el salón o lo queremos poner para jugar, en un sótano o lo que sea, si es para el salón, molesta mucho muchas veces la realidad. Hay mucha gente que utiliza el ordenador para tenerlo 24 horas encendido, y un ventilador 24 horas encendido en la habitación, por ejemplo, la verdad que es muy molesto. Fernando, creo que por hoy hemos hablado bastante de tarjetas gráficas. La verdad que sí. Sé que quedará muchas dudas y que alguno dirá, qué panzablas se han dado, y al final no me enteras. Bueno, pues tienen la opción de ir al canal de YouTube, del mundo digital, y sencillamente ahí se lo ven dándole a pausa o repitiendo, y así pueden sacar sus propias conclusiones, pero vamos, si no, que te llamen. Claro, a eso estamos. Yo quiero una gráfica. ¿Para qué la quieres? ¿Para qué la quieres? ¿Para esto? ¿Para esto? ¿Qué ordenador tiene? Pues el ordenador es hace tres años. Pues vamos, hace tres años va a necesitar una GP, a ver si la hay, o una PCI Express, pero además la alimentación. ¿Qué quiero jugar a lo último? Bueno, pues tengan en cuenta que la caja que tenga, tenga esa grande, ¿no? Claro, claro, ya la caja, la fuente. Son tantos factores, ¿verdad? Hay que verlo. Hay que verlo. Bueno, para eso estáis. Claro. Nosotros para contarlo y vosotros para... Solucionarlo. Para solucionarlo. Fernando, seguimos con Mundo Digital. Nos vamos a publicidad. Volvemos en un minuto. ¡Suscríbete al canal!